Hola, soy Lorenzo de Atareado.es y hoy te traigo un vídeo para mostrarte cómo puedes hacer las copias de seguridad, cómo puedes hacer los backups de forma repetida o de forma programada y además siguiendo una rutina que dentro de unos minutos te contaré, de tus contenedores de tu WordPress, básicamente. Si tienes WordPress levantado con un contenedor Docker, como ya te he contado en algunos vídeos anteriores, pues lo siguiente es que, como te he contado también en múltiples episodios del podcast, hagas copias de seguridad. Hagas copias de seguridad y además que las hagas de forma completamente automatizada y te asegures que estas funcionan. ¿Y por qué? Pues bueno, porque las desgracias o las malas suertes de vez en cuando aparecen en nuestra vida y en estas ocasiones pues vale la pena tener una solución para poder resolver estas cosas. Entonces, si por lo que sea tienes un problema en tu WordPress, pero tienes realizadas o realizas de forma programada backups, copias de seguridad, pues lo tienes solucionado. Así que hace algunos días hice un par de contenedores, un par de imágenes Docker disponibles tanto para AMD64 como para ARM64 que te permiten básicamente hacer eso. Te permiten hacer copias de seguridad tanto de MariaDB, de la base de datos que normalmente se utiliza con WordPress, que es MariaDB, como de bases de datos implementadas con PostgreSQL. Con cualquiera de las dos opciones tienes sus correspondientes imágenes Docker. Yo en concreto en este vídeo lo que te voy a mostrar es cómo lo puedes resolver, cómo puedes hacer esas copias de seguridad utilizando MariaDB, utilizando este contenedor. Así que no me voy a dilatar nada, vamos a ir directamente a indicarte que dentro del repositorio de atareado.es, de github atareado.es, hay uno que se llama MariaDB Backup y otro que se llama PostgreSQL Backup. Aquí tienes las instrucciones detalladas de cómo lo puedes hacer, incluso tienes también aquí un ejemplo de cómo puedes ponerlo en funcionamiento. En concreto, con esto de aquí, que es básicamente lo que vamos a utilizar en nuestro ejemplo. Me voy a ir a la página 7 y aquí ya lo tengo preparado, pero voy a salir del todo. Voy a salirme de aquí y vamos a entrar en, de nuevo, en mi servidor virtual, en mi VPS con DigitalOcean. Vamos a ir a Docker y vamos a ir a un directorio que se llama Dev donde tengo yo un WordPress levantado. Vamos a ver el Docker Compose. Aquí lo tienes. Y como puedes ver, en mi Docker Compose hay varios servicios. Aquí está WordPress, está phpMyAdmin, está MariaDB y está Redis. Y ahora vamos a incorporar este de aquí, que es el del Backup. Me lo voy a copiar tal y como está. Ya lo tengo copiado y lo único que tenemos que hacer aquí es cambiar las variables que son dbname, dbuser, dbpassword, vale. Y el host es MariaDB, vale. El host es MariaDB, hemos dicho que es dbname, dbname, dbuser, y este será dbpassword. Vamos a comprobarlo. dbname, dbuser y dbpassword. dbname, dbuser y dbpassword. Con esto ya lo tenemos configurado. Lo estamos atacando por el puerto 3.306. El host es el MariaDB, que lo tenemos aquí arriba. Si te fijas, aquí está MariaDB. Y con esto ya está. Esta programación lo que hice es que se va a ejecutar todos los días a la una de la mañana. Y cada 24 horas. Bueno, básicamente esto no está del todo bien, porque vamos a poner que se ejecute a las 0. 0. Y que se ejecute, por ejemplo, a las 5. Vamos a ver la hora que es aquí. Date. Date. Son las 8 y 20. Vale. Pues vamos a ponerle a las 20. 22. Lo voy a poner 23 porque si le pongo 22 no vamos a llegar a tiempo. Pues ya está. Ahora hacemos un docker compose app. Está bajando. Bueno, realmente está. Ya tiene la imagen. Ya está todo. DCL. Aquí ya tenemos que se ha iniciado el este y ahora vamos a ver la hora que pones 20.22. Perfecto. Ha creado un directorio que se llama backup que realmente dentro no hay nada y vamos a esperarnos un poquitín hasta que sea nivel 23 para ver exactamente qué es lo que hace. Ya son nivel 23. Y aquí tienes lo que ha hecho. Vamos a hacer un tree. ¿Qué es lo que ha hecho? Pues ha creado todo esto. Ha creado esta realmente y todo lo demás son enlaces duros. Esta es, bueno, realmente el que ha creado ha sido este. Y ahora este es el último que sea, perdón, el último es este. Ahora sí. El último es este. Este es un enlace del día. Es decir, si volvemos a hacer ahora otro a mano lo que va a hacerlo es reemplazar el último por este. Aquí pondrá varios. Este es el último de la semana que en este caso coinciden. Y el último del mes. Ya está. Así de sencillo. Así de sencillo. No hay más. No hay más. Luego, si te fijas, podemos hacer, podemos ejecutar esto también a mano. Que esto lo tenemos aquí abajo. que es esta de aquí. Lo que pasa es que no lo voy a ejecutar a mano porque es un churro importante. Pero bueno, ya has visto lo sencillo que es. No tiene más. Ahora, con esto, ya lo tendríamos todo completamente programado. Venga, voy a hacerlo a mano para que veas también. Pero me lo voy a poner en un script. BIM TEST. SH me voy a poner en un script porque es un poquito rollo. Ves, claro. Vamos a hacer esto un poco más amigable de ver. Menos V lo vamos a poner aquí. Menos V Menos V Menos V Menos V Menos V Y menos V Atareado. Vale, pues ya está. Con esto ya lo tendríamos. Y ahora simplemente sería cambiar los parámetros que lo voy a poner aquí en .env A ver Vs.env Vale Ah, pues no se llama .env Los puntos Vs. Será WP ¿Vs.env? Bueno, lo voy a guardar por ahora. Ahí no me deja guardarlo. Los puntos es a v ejemplo.sh Anda. No me deja. Ah, porque estoy en este directorio. Vale. Me toca hacerlo otra vez. Madre mía. Un poquito de paciencia. F. V. Dólar. Vamos a poner aquí menos V para que esté un poquito alineado. F- F- Menos Network F- 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 Uy F- 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 Y ahora F-A 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 Ahora sí. Y esto queda así. Y ahora lo guardamos Y ahora vamos a ver V-S WP No Será Punto Env Eso es Punto Env Vale Debe Ahora hay que sustituir restas Que es María Debe María Debe La nombre de la base de datos es dev Bueno, es todo Dev Dev El host es dev Dev Y la contraseña es dev Vale Y ahora es VAS Test Y ya Eh 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 ¿Cómo le llamo? Ah María Debe Internal Beam Docker Compose Ay 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 Yo creo Era María Debe Internal ¿No? Beam Ah, es Debe Internal Vale, vale, vale Beam Docker Compose Vale Es Eh 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 Perdón Beam Vim Test Vale Y aquí no es María Debe Internal Sino que es Dev Internal Chanto Bien bajo Debe Internal Ahora sí VAS Test Y ahora sí Ya he hecho las copias Y ahora si nos vamos al directorio Backup Y hacemos un tri Vas a ver que ahora aparecen dos Sin embargo Dev Debe Dev Dev Lates Apunta A ver Este es el que acabamos de hacer De las ocho y media Y este Apunta A dev Que es este de aquí Este es un enlace duro A Este de aquí Bueno Al 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 Lates Que es este Si hacemos lo mismo con last Last Barra Asterisco Ves que apunta Al último que hemos hecho Que es el de las 2029 Y teníamos otro de las 2023 Y ya está Esto es básicamente Desde luego a mano no hace falta A mano como mucho haría falta El tema del restore Pero el tema de hacer La copia de seguridad Como la tenemos ya programada Con esto ya lo tendríamos Completamente resuelto Y nos podemos olvidar para siempre O casi siempre Bueno Espero que te haya gustado Este nuevo vídeo Espero que le saques partido Sobre todo a la parte De hacer copias de seguridad Ya sea con MaríaDB O con PostgreSQL De tus Bases de datos De tus Wordpress O de lo que tú quieras Espero eso Que te haya gustado Nos vemos en un siguiente vídeo Hasta luego Adiós